Las sirenas, son seres míticos que tienen mitad de cuerpo humano y mitad de pez, su forma de reproducción es todavía un misterio, aunque algunos dicen que es asexual, déjame en los comentarios si tú crees en las sirenas, como siempre digo la veracidad de los siguientes videos no está comprobada, la veracidad queda a tu criterio, ya dicho eso ponte cómodo, agarra una soda o unas papitas y disfruta del siguiente video. El siguiente video lo saqué de un canal que se llama Laguna Negra, lo estaré dejando en la descripción, todos los créditos van para él, así que me harían un gran favor suscribiéndose a su canal, tiene un muy buen contenido, los dejo con el canto. Gracias. 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 Gracias.